Y que tal gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión chicos Siguiente misión The Command Spire Vamos a ver que es lo que pasa La relación entre el jefe maestro Y el arma La cortanita se puso Se puso dura Se puso dura por no decir otra palabra Ya es nuestra primera pelea como pareja Ay mira Yo solo la queria matar Pero no se dejó Yo solo la queria matar pero no se dejó A ver que pasa Ya puedo abrir esto? No Ahora si? Gracias Iba a esa terminal A ver Todas las torres estan activas ahora Oh Que pasa? No te hablaba a ti Hoy? Perdón Se esta enfocando en un area especifica Llamada El auditorio silencioso Ok Curiosamente Todos los registros de su propósito Han desaparecido Y solo podemos subir por ahi Terminemos con esto No se nota que esta cabreada eh No se nota wey Así No se nota que esta cabreada la niña eh Tengo que pasar por ahi Creo que si No me acercaria a eso Ah Ah Pensé que era el elevador Ah Por eso digo que no era el elevador wey Pensé que era el elevador pero Ya me di cuenta que no 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 fue el elevador wey Perdóname Perdón 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 Pero eso digo que hay que hacer parkour wey Hay que hacer parkour Hay que hacer parkour Obviamente tu No ves las claras y obvias lineas azules que hay Pregúntale Jefe Ok Supongo que no No Por lo que vi parece que paso algo malo Ella Estabas atorada Sufrías Atrapada No le de el de la razón Jefe En serio Él no habla mucho Es más lo que llamarías un hombre de acción Especialmente cuando se trata de matar cosas Hombres fuertes De acción Serano Pinche Mulan wey Ok Somos unos hombres de acción Oh no mames Ok A ver Ah Es una Es una madre que tengo que picarle Ok 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 Globo Larga Tengo que encontrar una pilita Ya la encontré Ahora antes de ir para allá Uy Hay otra acá wey No hay otra acá wey No hay otra acá wey No hay otra acá wey Ok 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 Aguántala wey Oh Oh Me encantaría poder correr así wey Pero no Rápido rápido elevador Ah Ah ok Me quitó la pila Entonces dice eso para nada Gracias Yo entonces dice eso para nada Muchas gracias Ok La torre está activa Ok Antes de que lo digas Ya sé que es necesario apagarla Pero Solo mírala Está acelerando la reformación Está creando materia prima Y enviándola afuera Para reparar el anillo Obviamente O algo más específico Algo peligroso Probablemente Todo podría ser potencialmente peligroso ¿verdad? Mmm Ok Ok, entonces La reformación Entonces la reformación es que se recupere el anillo Entonces I mean Eso sí tiene sentido Pero ya saben que a veces a mí Se me escapan Se me escapan muchas cosas Entonces la reformación es ese pedo Vale Desbloquear la puerta Yo pensé que iba a ser algo más mamado O algo así, pero no Me equivoqué Ora groncito Adiós Pero dale, no Tux, porfa Ah sí, pero dale Tux Oh vaya Me gusta que esos pequeños también sean como los grons Son voladores, pero oye Si se mueren de De muy poquito Bendito sea el señor Joder, la madre Era ATP Chale Espero no se me haya quedado nada por ahí atrabajo Por ahí abajo Damn, Daniel Ok, ok Obviamente para que se mueran de uno Tienes que darles en la cabeza Si no, no se mueren de uno Ay, ok Ay, ok Ay, ok Ay, ok Su madre Me acaban de deletear increíble Uy, me acaban de deletear pero increíble Parece que no le dije eso Eso es todo, carajo Ok, a ver Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Veo mucha mosca En esta misión Si va mucha mosca Hay una mosca pegada en la pared Pau, pau Que es lo que necesita mi pana Perdón por no escucharte, grancito Qué pedo con ese grano, güey Ok, si es por ahí Vamos a ver Uy, mira si encontré algo Una cinder shot Uy, una cinder shot ¿Algo más por aquí? No, ¿verdad? Y acá tampoco no hay nada No Perdónen gente de YouTube Yo sé Pero esta misión tiene calaca Y como que volver a empezar Desde cero, güey Yo voy a venir haciéndolo Como quiera, pero Está bien Órale, órale Ah, don verga Aguantando dos espadasos Perro Se mamó, eh A ver A ver Me encanta que es como Como la pareja que se acaba de pelear, güey Ya no Mucho, al principio Mucho Jijiji Jajaja Qué graciosa eres Cortanita Qué gracioso eres, jefe Y ahorita Oh mames Todos callados Todos bien callados Puedo pasar por aquí Creo que eso es un no Jijiji ¿Yo puedo pasar por aquí? Eh, no No puedes pasar por ahí, Tux Obviamente Ok Tengo que llegar allá Pero no sé por dónde Hay que ver por dónde Hay que averiguar Hay que averiguarlo A ver A ver Ajá Ah Sí, sí, sí Siempre lo supe Pero a la vez no Porque no sé por dónde Uy, güey Tengo que ir por arriba Tengo que ir por arriba Eh, claro que no A ver si tengo que ir por arriba O por dónde Por dónde calajos Por dónde calajos Hay que ir La puta madre Ok Pequeñee Estoy excesivamente ciego Sí, lo estoy Yo sí lo estoy Estoy muy ciego Lo lamento Yo sí estoy muy ciego Lo lamento A la verga Increíble Y por todos lados Está así O solamente era Por ese lado Que no sé A ver Ajá Pero sí Perdón Perdón, gente Perdón Estoy muy ciego Estoy muy excesivamente ciego Perdonen Por aquí Adiós Grancito chiquito Ok 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 Voy a morir Sí Eso era Eso era muy obvio Ok Ok Perdónenme 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 la vida Perdónenme la vida Estaba excesivamente ciego Perdónenme por ser tan Tan tonto Mis dos de IQ No me permiten Estoy nerfeado Por el bien de la trama Perdónenme Chicos Perdónenme Wow Hola Su madre Qué pedo Con los sentinelas Estos güeyes Estos vatos se siguen muriendo de una pistola sobrecargada Tampoco Tengo una duda Que esto se ve muy sauce Güey Vámonos hasta arriba Uuuu 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 Esto se ve muy sauce Güey A huevo cabrón Let's fucking go Que ¿Cuál que la agarré? No viene Verá No dice que Cual agarré Pero agarré una nueva A ver Y eso se ve muy sauce Muy sauce ¿Cuál fue la nueva que agarré? Mítico Júteve Mítico Yo te iba a decir ¿Qué pedo güey? ¿Por qué está tan arriba este pedo? Pues por eso Eh Ok Tenemos que ir para allá Tenemos que ir para allá Tenemos que ir para allá Vamos a llevarnos esta Le lamento espadita Eres muy buena Pero No para esta situación Ok 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 Ay Estos sentinelas De ahora güey Te lo juro que Estos sentinelas De ahora No Son muy cabrones Estos 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 Adios Ok Soy valiente Nada más déjame Recargar mis escudos Oh oh Ahí está Y es que Oh oh Bien todos Ok Ok ya tenemos Tenemos todo Ya podemos ir normalmente Ok Verga güey Ya nos están cortando la relación Chat Ok Ok Uy Hasta parece un nido De abeja güey Qué pedo Ah No estaba cargada güey Ay la verga Ay bien Otra vez él Ay yo ¿Qué no lo habíamos matado? Excuse me Ok No estoy preparado Por una boss fight Garnal Así me perdonarás Pero no estoy Nada preparado Por una boss fight Ahorita güey Oh boy Qué pedo Con las indirectas güey Me duele Nos están tirando indirectas Chat Eso no era lo que quería hacer Olo verga ¿Estás seguro? No Oh shit Oh shit Ah Ok Me acaban de matar A través de la pared Ahí estamos Uy Cambio esto por esto Ahí estamos Ahí estamos Listo Qué novedad ¿No? No Ok Vamos a hacer esto Oh shit Vamos Ok 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 Ahora, 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 ahora Como si fuera premio, güey Ahí vamos Vea que era muy sencillo, tux Nomás que tú te la quieres pelar, cabrón Debe haber un elevador que nos lleve hasta arriba Nomás porque tú quieres hacértela complicada, carnal Pero esto está fácil, esto está fácil, güey Pero esto está fácil, está fácil A ver Ay, Dios A ver Insértenos en el agujero, por favor Así que En el agujero, en el agujero Ahí estamos Uh, estamos hasta arriba Ok, nos sigamos en la misma misión Perfecto Estoy muy cansado por hablar Menos por decir esto Ok Vamos Lo siento Lo siento, gron Eh Conociendo este juego, a lo mejor Ok, no Vale Eso no está bien No, para nada Cuidado con el flash Oh Vale Ok Eh, no Gracias por salar las cosas, mi hija Aquí se llama me, ¿verdad? ¿Dónde vas? Bueno, no quiso pelear Ok No digas las palabras mágicas, por favor Yo no digas las palabras mágicas, por favor Desactivar la torre, a ver Seguro que está bien si hago esto Sí, es seguro O me eliminarás, ¿verdad? Buena suerte con eso Wow . E persiste La Angst Lo 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 ¿Por qué te pediste? Se suponía que me iban a eliminar. ¿Es por ti que sigo aquí? Por ti. ¿No lo ves? No podrías hacer nada de esto sin mi. Confía en ti porque no puedes hacer lo mismo. No lo entiendes. Pruébame. Se fue. Murió. Todo lo que queda son ecos, y tarde o temprano también se habrán ido. ¿Lo harán? ¿Los dos están vivos? Las torres se están apagando. ¿Lo hicieron, verdad? ¿Ganamos o qué? Está listo para irse. Puedes dejarme aquí. No puedo hacer eso. No te estoy dando una opción. Trata de que no lo maten a él también. Bueno, salganos. ¡Oh! ¡Hoy a la verga, wey! ¡No mames! ¡Valiendo verga! ¡La puta madre, guau! ¡Ya estoy en eso! ¡La puta madre, guau! ¡Que esté cerca! No es tan sencillo. ¿Por qué? Está bien. Es bastante simple, pero arriesgado. Los salvaremos o moriremos en el intento. Es muy probable que eso pase. Es difícil fijar las coordenadas. ¡Hazlo! ¡El portal está abierto! ¡Oh, shit! ¡No mames, wey! ¡Se van a chingar a este wey! ¡Gracias!